Ah, claro que sí, bueno, pues mi nombre es Roxana Puente, interpreto a Lucy de Las Divinas. Mira, un día normal cuando no tengo llamado, la mayoría de las veces me quedo en mi casa a descansar lo que pueda. También tempranito me levanto para ir al gimnasio, llego a mi casa, después como, estoy con mi familia, hago actividades como también me gusta mucho componer y todo. Y a veces me meto a grabar al estudio de un amigo, los demos y así. Y también en mi casa, la mayoría de las veces trato de descansar mucho y no desvelarme, porque pues en cuestión de trabajo luego llegamos al día siguiente y es así como, tenemos que dar al 100 siempre, entonces. Por cierto, cuando llegas a llamado, ¿cuánto tiempo inviertes en el maquillaje, en el peinado? Mira, pon tú, más en mujeres, porque lo que es el maquillaje, lo que es el peinado y dependiendo, yo creo que sí nos traemos como una hora. Como una hora. Sí, sí. Para quedar más guapas todavía. Sí, no, y la verdad es que a veces venimos bañando, entonces te tienes que secar el cabello, después la planchada, después, que si tienes mucho cabello. No, no es un relajo. Ya sé. Y aquí, aquí en confianza, platicanos, ¿quién del elenco es el que más esfuerzos comete, más errores comete en el momento de grabar? Mira, yo creo que todos tenemos como que un lado así de errorcitos, yo creo que todos, todos hemos tenido nuestros momentos, pero no, yo creo que es una persona que se llama en la vida real Sergio Saldívar, sí, pero es secreto, ¿eh? No, 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 no. Ahí es. Y así de todos sus compañeros, obviamente los protagonistas son los que son más saciados por la prensa, pero ¿cuáles de ellos, a quién más, a quién más los días, creo que son los que llegan todos o los fans se les acerden? Híjole, sobre todo los niños. O sea, yo creo que todos tienen como que su lado también de, ¡ay, te reconocen en la calle y todo! Pero los niños son como que se vuelven locas, así que Renzo, Frank, todos, 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 todos. Richie, bueno, bueno, se lo comen. O sea que tienen más cosas los chavos que... Yo creo, o sea, la mayoría de las chavos como son más aventadas, entonces, de ahí vienen los niños, ¡ay, viene toda la bandera! Entonces, sí, yo creo que todos, pero los niños son... ¿Oficialmente? Sí. O sea, platícame, así brevemente, la experiencia de trabajar, bueno, que uno comina arriba a visitarlos, una participación especial, ¿cómo les fue? No, guau, fue una maravilla. Yo creo que una estrella de la cual siempre ves en la televisión, sus videoclips, que si tienes el disco, escuchas el sencillo en la radio, de pronto tenerla enfrente, te lo juro que el día que yo la tenía enfrente, era así de, creo que la voy a escanear toda, porque de aquí a que la vuelva a ver, está cañón. Y la verdad es que mi respeto, sí, es también un orgullo el hecho que también ella acepta estar aquí grabando con nosotros, Rosy, es una persona muy agradecida, muy sencilla aparte, también. Ya me dijeron que van a tener vacaciones. Ah, sí. ¿Qué planes tienes? ¿Qué vas a hacer en Morales? Mira, la verdad es que tenía muchos planes, pero ahora me salieron citas y todo en el curso de las vacaciones, y como es una semana, ¿qué haces una semana? O sea, yo quisiera un mes para ponerme de acuerdo con todo y irme a Mérida, porque soy de ahí, pero no va a haber mucho tiempo, entonces estoy planeando como tres días a la playita, pero estoy por ahí no me de acuerdo con mis papás, porque también se cruza el cumpleaños de mi mamá, entonces pues estamos viendo qué onda. A ver, todavía no tenemos organizado bien, pero sí. ¿Qué haces playa? Uy, bueno, playa, playita, playita, porque siempre es bueno sacar todo después de tanto tiempo. Muchas gracias. No, a ti, gracias. Y no se pierdan, atrévete a soñar. Y no se pierdan, atrévete a soñar.